La excarcelada María Briseño pidió por la libertad de los reos políticos, quienes están en peligro ante la pandemia del coronavirus y las condiciones infrahumanas de las celdas. Bueno, como excarcelada política pido la libertad de nuestros presos políticos, ya que con estas condiciones, ¿cómo podrían ellos cuidarse en esas casas? A pesar, sabiendo, aunque ellos están ahí injustamente, y todavía con la llegada de esta epidemia, de esta pandemia, ¿cómo podrían ellos cuidarse de adentro? Este gobierno no les va a prestar las condiciones, así que exijo la liberación de nuestros hermanos presos políticos. Sabiendo que las condiciones en la prisión son condiciones infrahumanas, de hecho no hay condiciones para el tratado de esta enfermedad, yo le pido también ayuda a todas las entidades, los movimientos, que se muevan a hacer comunicados para nuestros presos políticos, porque estamos pasando por esta situación, al gobierno no le importa, los presos políticos no le están dando a conocer que no le importa ni siquiera la población, prefiere que nosotros nos muramos con esta epidemia, hizo que una comisión visita a nuestros presos políticos, que les lleven todos los insumos necesarios para pasar esta pandemia, como son las mascarillas, alcohol en gel, todo lo que ellos necesiten para poder protegerse de este virus. Las diferentes organizaciones opositoras contabilizan más de 60 presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.